Tengo a Yadira Marte con línea, gracias a Sun, y vamos a conversar con ella, lamentablemente se nos complicó el asunto, pero aquí estamos, este junte era algo que quería hacer hace un tiempecito porque escucho los comentarios de Yadira y en muchas ocasiones me despierta curiosidad. Yadira, tú eres empresaria, tienes tus empresas, lo has dicho en varias ocasiones y de entrada, ¿cuál es tu percepción del gobierno en torno a cómo hacer negocios en la República Dominicana en un gobierno del cambio? La comparación con el PLD es inevitable. Adelante. Primero que todo, bueno, gracias por tomarte el tiempo de hacer ese tipo de preguntas porque aquí la gente tiene muy poco interés por ese sector. Y es que una de mis principales, vamos a decir, debates con relación a este tema es que yo no entiendo cómo el empresariado en este país sigue en ese sistema parasitario con estos políticos y le juega un juego que no debería jugar. El sistema empresarial de este país es sumamente castigado. Lo que pasa es que cuando tú no tienes una empresa, tú no conoces cómo se maneja ese rubro. Yo te puedo poner un ejemplo. Si tú y yo hacemos una sociedad para poner una empresa en este país y nosotros nos ganamos 100 mil pesos a final de año. El sistema impositivo de este país, primero los 100 mil pesos tenemos que sacar el 27 por ciento para dárselo al Estado. De los 100 mil, ¿ya cuánto no están quedando? Y luego la mitad de eso, tú y yo, la mitad de eso, tenemos que darle el 25 por ciento al Estado. Lo que quiere decir que el Estado es tu mayor inversionista, pero el Estado no ha puesto un peso ahí. ¿Me entiendes? Entonces, para que tú tengas una idea, vi ahí el asunto de Luis Abinader en el Congreso, que están sometiendo más bonos para tomar más préstamo. Y yo me hago la pregunta, ¿de dónde ellos piensan sacar ese dinero? Porque, por ejemplo, tú estás incursionando en el contexto de lo que tiene que ver con el emprendedurismo, pero hay una reforma que la dejó el PLD para agravar los negocios que tienen que ver con cosas digitales. Entonces, la pregunta es... Ah, pero mira, interesante. Tú estás diciendo, tú estás revelando acá que esa iniciativa de los impuestos a las plataformas no es propia de este gobierno. No, esa reforma digital se viene cocinando desde el gobierno del PLD, pero quien propone los comprobantes fiscales para que si tú no declaras los 606, los 607 y no pagas el impote y no paga el PRL y no pagas la TCS, te bloquean y tú no puedes facturar, fue el PRD. El programa entero de facturación que hay aquí lo copiaron de Chile y fue el PRD que lo trajo al país y luego el PLD se especializó en gestión de cobrar impuestos por todos los lados. Pero actualmente, si no me equivoco, eso que planteas no está vigente. Me explico. El hecho de que si tú estás atrasado con el ITEVIS, te bloqueen, que si tú estás atrasado con el Infotep, te bloqueen. Te lo digo porque soy emprendedor y tengo colegas también y ese tema... Conozco de gente que no tiene eso al día y igual está facturando sin problemas. O sea que me parece que es una propuesta para que se lleve a cabo. No, no, no. No es que está facturando sin problemas. Bueno, no sé qué clase de empresa tendrá esa persona o qué conexiones o qué amiguismo tendría esa persona en la DGI porque yo te puedo decir. La ley de residuos sólidos que acaba de pasar hace un tiempo en el Congreso, tú tienes que... Si tú facturas más de 50 millones de pesos, tú tienes que pagar 100 mil pesos por una ley de residuos sólidos sin importar el tipo de empresa que tú seas. Y el tope llega hasta medio millón. Y si tú no pagas eso, tú no puedes facturar. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo una empresa en el sector de Zona Franca, que es un sector que tiene que ver con importación y exportación y está bajo un régimen especial de la ley 890. Si yo no pagaba ese impuesto, que ni siquiera me había enterado, que lo habían colocado, entonces te bloquean y tú no puedes facturar. Hay un carné de exención de ITEBIS que se maneja para ese sector porque si tú compras en el mercado local un producto que lleva ITEBIS, lo vas a meter en ese sector para exportarlo, tú no debes pagar ese ITEBIS porque tú estás dentro. Es como que la Zona Franca fuera un país distinto a la República Dominicana. Es una ley especial de exportación e importación, pero la estructura que tiene todo esto es aberrante. Para que tú tengas una idea, aquí las personas dejaron de tener lavadoras, lo que vendían electrodomésticos. Todo el que tenía en invertario dejó de tener el inventario porque tú tienes que pagar un 1.5% del inventario. Tienes que pagar un anticipo que es que el Estado te cobra la facturación de lo que tú facturas bruto. Con eso estoy familiarizado. Ahora voy a cambiar de tema, quizás plásticamente, pero sigo con lo económico. Te he escuchado hablar de, digamos, de la complicidad de los presidentes dominicanos en el tema de la migración y de cara a los vecinos. Quiero, digamos, consultarte esto. ¿Tú no crees que hablar de complicidad es un poco, digamos, fuera de la realidad en el sentido de que particularmente no creo que ningún presidente dominicano, por más compromiso que haya hecho, con cualquier potencia extranjera, se sienta cómodo, permitiendo que la República Dominicana entre una etnia que en ninguna parte del mundo aceptan? Yo te diría que eso no es humano. Nadie quiere decirle que sí a lo que el resto del mundo le dice que no. O sea, el ser humano acepta lo que él ve que aceptan los demás y rechaza lo que todos los demás rechazan. Mira de dónde viene la complicidad. Vamos a ver. Mira, mira cómo yo hice este análisis de complicidad. Lo primero es Leónel Fernández. Leónel Fernández modifica y propone con el pacto de caballeros y esta cosa que hicieron con, ¿cómo se llama? Miguel Vargas Maldonado. Las corbatas azules. ¿Te acuerdas del pacto de caballeros y todo eso? Bien. 2010. Leónel Fernández modifica, o sea, tira este asunto para modificar la constitución. La constitución pasó de ser una constitución de sangre a ser una constitución de territorio en el año 2010. Dos años duró eso aquí. Y eso fue un grupo de ciudadanos cívicos, patriota, que se bajaron con eso de manera fuerte para devolverle a la República Dominicana la dominicanidad por sangre. Entonces, ¿quiénes? Cuando se arma esto, que Leónel sale del poder, entra Danilo. Y cuando Danilo entra, lo pone en ejecución. Entonces, la ley la aprueban y Abel Martínez, que hoy se la tira de patriota, fue el que firmó la ley 169-14. Ahí comienza todo el engranaje porque Leónel Fernández tiene muy buenas relaciones con los Clinton, y los Clinton toda la vida han tenido intereses en el vecino país. Entonces, luego viene Hipólito, la primera gestión de Leónel Fernández, cuando Hipólito asume la presidencia, crean la ley, el decreto 328. El decreto 328 te prohibía deportación. Te prohibía deportación, oye. Como un país crea un decreto presidencial para no poder deportar a nadie. Y luego, cuando yo te digo una complicidad sistematizada, porque es una vaina de una presión de un nivel altísimo, muy alto a la República Dominicana, viene Danilo Medina en el estado de emergencia. Y en el estado de emergencia, crean el decreto 262-20. Y ese decreto otorga 750 ciudadanías por decreto, violando la Constitución. Y luego su homólogo, recientemente, Luis Abinader, agarra y crea otro decreto, no lo tengo memorizado ese, y da 50 ciudadanías por decreto. Yo te puedo mandar los links para que tú valides lo que yo te estoy explicando. Ok. Otro asunto grave que está pasando aquí es que los libros de extranjería que deben estar en los hospitales para los hijos de personas de otras nacionalidades que no sean dominicanos, se deben inscribir en el libro de extranjería. Y ese libro de extranjería es el registro con el cual, cuando tú eres hijo de dos vecinos y no tienes sangre dominicana, ese documento tú lo debes llevar a la embajada de tu país para que el país de origen te otorgue a ti el acta de nacimiento. Y lo que hemos visto son muchas guaguas como tipo camiones, furgonetas, colocadas como tipo contenedores, exacto, colocadas en los hospitales para emitir actas de nacimiento a esos niños. Entonces, ahí está la ley. Pero actas de nacimiento en los mismos hospitales, estás diciendo. Los niños no pueden salir de los hospitales sin que se le entregue la documentación, no se lo entregan. O sea, todo eso se resuelve ahí y eso no es como antes, que tú vas a declarar un muchacho. Todo eso cambió. O sea, eso tiene su registro ahí. Pero te lo pregunto, ok, en ese caso de los vecinos le dan actas de nacimiento, lo que estás queriendo decir es que le dan actas de dominicanos. Exacto, exacto. Aquí se están haciendo cosas aberrantes. Entonces, aquí hay una ley, que es la ley 137-03, que es la ley de trata de personas y de migración. Esa ley es del año 2003, que está aquí. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la ley misma establece que una persona que esté traficando personas ilegales, la ley establece 50 salarios mínimos de multa, que serían como 4 millones de pesos, y establece de 10 a 18 años de cárcel? ¿Y cómo es que con este desorden que hay aquí, esa ley no se está aplicando? Entonces, ¿qué tú quieres que yo te diga? Es una complicidad sistematizada que hay aquí en contra de la República Dominicana, porque el mismo Leonel Fernández es la primera persona que va y le regala una universidad y ese señor casi lo matan de aquel lado. Cuando él va a inaugurar esa universidad, porque ellos no quieren saber de él. No quieren saber de él, porque cuando el terremoto acabó, acabó robándose las naciones que hicieron a ellos. Ajá. Ahora, pero, ok, yo estoy buscándole lógica a esto que planteas. ¿Con qué se va a quedar un presidente dominicano si continúan lo que tú dices? Porque me parece a mí evidente que, de ser así, a mediano plazo nos quedaremos sin país. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿son de qué lo hacen? Porque me da la impresión de que, si es como planteas, están conspirando contra su propia profesión, que es la de presidente. ¿Presidente de dónde? De República Dominicana. Ajá. Entonces, no se te hace extraño que como tú, siendo un presidente, que te debe saber la constitución para tu poder ser presidente, que haces un juramento patriótico, tú mismo crea decretos que van en contra de los principios básicos de la dominicanidad. Porque, ¿con qué calidad moral tú dices de que vamos a deportar personas si tú mismo le estás dando nacionalidad por decreto? Eso es algo aberrante, eso nunca se había visto. Y utilizar un estado de emergencia para coger el poder que le otorga el estado de emergencia al presidente para emitir decretos. O sea, escúzame la palabra, a decretazo limpio, tú violas la constitución. Entonces, los otros poderes no tienen poderes aquí. O sea, un presidente no puede estar entregando ciudadanía por decreto. Eso es una locura. Eso es una falta de respeto al pueblo dominicano. Y entonces, lo hizo Danilo, y Luis Abinader también viene y lo hace. Pero yo te voy a decir por qué ellos hacen eso. A ver, dime. República Dominicana y el vecino país son países que son ricos en litio, en oro y en uranio. Con el tema de las tecnologías, ahora mismo, no sé si te diste cuenta que metieron una ley de fideicomiso ahora porque el PRM va a vender el país por pedazos. ¿Te diste cuenta de eso? Estoy viendo. Hay una ley de fideicomiso. Entonces, si tú te pones a investigar, República Dominicana está entre los cinco países con más oro del mundo. Nosotros tenemos reserva de oro por ochocientos ochenta toneladas de oro que no han sido explotadas. Esas ochocientas ochentas toneladas, te voy a dar una cifra genérica, representan un treinta y un millón de onzas de oro. Una onza de oro en la bolsa de valores se está cotizando a dos mil dólares. Si tú haces esa multiplicación, estaríamos hablando de una cantidad de sesenta mil, sesenta y dos mil millones de dólares. Una cosa, una locura. O sea, con eso resolveríamos muchísimas situaciones. Entonces, si tú como presidente vendes el país por pedazos y tú otorgas fideicomisos para estas áreas que no se han explotado y tú negocia con esas multinacionales que a ti te tienen que sacar un porcentaje de esas explotaciones o de todo lo que se lo que se esté haciendo aquí y que en ese contrato tú dices que tus futuras generaciones van a recibir los dineros de esas explotaciones. A ellos no le importa el país, que fue lo que hizo Leonel. Leonel cuando negoció, negoció una negociación noventa y siete tres. Tres por ciento para la República Dominicana de la explotación y noventa y siete para para la multinacional. Luego Danilo cuando asume el poder hace una un rejuego con el porciento y dice veinte por ciento para la República Dominicana y ochenta por ciento. Pero si miramos a AMLO, el presidente de México, tú sabes lo que hizo AMLO. México es uno de los países con más uranio. Y qué hace AMLO? Hizo una empresa de uranio interna del Estado. Por qué tú tienes que darle lo tuyo? Por qué tienes que darle lo tuyo? Porque no les interesa. ¿Me entienden? No les interesa. Si entran en el juego, pues ellos van a retirarse de la política y van a tener dinero de por vida porque van a ser inversionista privado de esas mismas exportaciones, pero le están robando el oro, el uranio y los recursos naturales al pueblo dominicano. Bueno, Yadira, gracias por todos estos datos. Había escuchado un poco del tema de Haití y las tierras raras, la mina de oro supuestamente también allí. Ya sabemos de República Dominicana y del oro. Vamos a dejar, digamos, la puerta abierta para que en otra ocasión sigas compartiendo tu criterio con nosotros acá en Impolítica Mente Correcto. Un mensaje final, Yadira. El pueblo dominicano tiene que despertar porque vienen tiempos muy distintos, muy diferentes. Se está creando un nuevo orden mundial, una nueva forma de hacer las cosas, de gobernar y el pueblo está muy dormido. Entiendo que si queremos cambio, tenemos que hacer como Albert Einstein. Tenemos que cambiar de hacer siempre lo mismo, porque locura es hacer siempre lo mismo, elegir siempre las mismas pichurias políticas y esperar resultados diferentes. Así que si queremos resultados diferentes, tenemos que pensar diferente. Muchas gracias. Gracias, Yadira. A ti. Suerte. Gracias, Yadira. Muchas gracias.